Muchos políticos cuando son candidatos andan de simpáticos y muy humildes. Ah, pero nomás llegan al gobierno y se creen superiores presumiendo sus logros. Olvidando que fue la gente la que los contrató con su voto. Aquí, en el gobierno del estado, no se nos olvida que ustedes nos pagan. Gracias. Así que atender a más de un millón de personas en el Seguro Popular, construir cuatro hospitales y dar 110 mil apoyos económicos a adultos mayores es lo menos que podemos hacer para corresponder a su confianza. Abra sus ojos. Todos los gobiernos existimos para usted. Gobierno del estado de Baja California. Y muchas veces se sienten presionadas por el amor o por la presión, la manipulación del chico. O no tuvieron, no me hicieron con responsabilidad. Y es cuando vienen muchas chicas aquí en Tijuana, son muy jóvenes, de 13, 14, yo soy muy chico, muy niño todavía para ser papá, para casarse. Entonces, son relaciones que no estuvieron de acuerdo al divorcio, ¿verdad? Pues voy a hacer unas preguntas. Ya saben, la violencia, o lo que no saben, la violencia es ya verbal, con insultos, hay chantajes. Cuando hay violencia, hay manipulaciones en el noviazgo, y tristemente, enfrentamos a más. Revisas necesitas, 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 necesitas. También los niños, ¿verdad? No tienen por la violencia. ¿Cómo se puede dar cuenta? A ver, alguien que me diga, ¿cómo se preparan los caras? A ver, alguien que me diga, ¿no? 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 Levanta todo mi conexión, y no se me vea, ¿eh? En lo que me dieron en mi vida, y enseñamos cómo actuar, ¿sala? Lo que tachan, patina, amor. Y ustedes, no quieren, no quieren.